Bueno, esto es lo inexplicable, ¿no? O sea, Álvaro Uribe estuvo gobernando Colombia durante mucho tiempo, no solo en sus gobiernos, sino indirectamente en otros, y fue nefasto para Colombia y para los derechos humanos específicamente, pero digamos que se puede medio explicar por la idiosincrasia colombiana, por la relación de los colombianos con el padre autoritario ausente, pero esto... El homúnculo. Esto ha sido como la humillación más grande al sentido político y social de los colombianos, cómo eligieron a cualquier persona, y él mismo, cómo él mismo creyó que podía ser presidente, y cómo esa actitud, la de pensar que uno está llamado a hacer cosas para las que no tiene ninguna aptitud, cómo se repite una y otra vez en Colombia, o sea, cómo hay escritores acá que son el escritor más leído de Colombia y que saben íntimamente que están en un lugar que no les corresponde, porque no tienen nada que decir. Yo creo que el fenómeno Iván Duque también es el fenómeno Héctor Abad, creo que es como un estereotipo colombiano, creo que gran parte de lo que está mal en Colombia es eso, la ignorancia del lugar propio, y el no poderse poner en el propio lugar por falta de orgullo que termina siendo soberbia. Vamos a Gustavo Petro y ella, muy cabizbajo. Carolina tiene mucho que hacer. Me encanta, me encanta Petro, cada vez me gusta más nuestro presidente, la embarra a veces, se pasa, pero cambia, y que él esté allí es importante para todos nosotros, o sea, yo a veces no me puedo creer que la triste y estúpida Colombia tenga un hombre tan inteligente y tan comprometido con la felicidad de los demás en la presidencia, pero además me conmueve mucho su propia felicidad, que alguien haya alcanzado el lugar para el que vivía, me parece muy bello y me alegro por ese triunfo cada vez. Además, hay unos socios de lograr cosas en América, digamos, con Lula, porque es un país tan importante. Sí, yo creo que el hecho de que haya ganado Lula en Brasil y que sintamos, como dijo Lula mismo en su discurso ayer, que Brasil volvió, que ese país gigante como que volvió a América Latina y volvió a nuestra vida después de estar secuestrado, no digamos ni siquiera por la derecha, sino por la insensibilidad. Es como que la derecha se ha vuelto cada vez más en América Latina la insensibilidad con respecto a quienes necesitan y a quienes quieren pensar, pero también hay una izquierda que es insensible a la crítica, al pensamiento y al cuestionamiento. Entonces, tenemos una derecha insensible ante el sentimiento y el sufrimiento y una izquierda a veces insensible hacia la razón. Entonces, ¿no? Bueno. ¿No creen de pronto? No creen de pronto.